Bueno, en cuanto al partido con Brasil, jugamos en San Juan, sí, vamos a jugar al interior, que a todos nos gusta, y más allá de que la cancha de River a nosotros nos está gustando por su césped y por todo lo que está brindando, creo que también es justo que la selección pueda jugar en otras ciudades, en el interior, y bueno, esa es la idea, incluso quedan partidos todavía para poder ir a otros sitios, y esperemos que de la misma manera. No, nosotros, exigencia ninguna, que la cancha esté buena, nada más, y creo que las que juegan argentinos, la mayoría están bien, y digo la mayoría porque hay muchas que no he podido ir a verlas, pero las que he visto están todas bien, la de River ya sabemos que es nueva, y se asemeja mucho a lo que estos chicos están acostumbrados a jugar en, o mejor dicho, no se asemeja, es lo que están acostumbrados a jugar en Europa, pero las demás creo que están en condiciones para jugar, si hemos jugado en la Copa América última, en esas canchas, creo que todo lo que venga va a ser mejor, así que en cuanto a eso no tenemos problemas.